Eran las 9 de la mañana del 14 de noviembre de 1817 cuando la heroína de Colombia, Policarpa Salabarrieta, caminaba al patíbulo para ser fusilada. Considerada tal vez la mujer más representativa de la revolución independentista de Colombia, se mantuvo firme hasta el último segundo de su vida y antes de recibir los disparos dijo las palabras más valientes que una mujer pudo decir por su país. Viles soldados, volved las armas a los enemigos de vuestra patria. Pueblo indolente, cuan distintas iría hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad, pero no es tarde, ved que aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo, miserable pueblo, yo os compadezco, algún día tendréis más dignidad, muero por defender los derechos de mi patria.